La estabilidad macroeconómica de México es una de sus principales fortalezas, sin embargo aún quedan temas por atender en el mediano plazo. La renegociación del Tratado de Libre Comercio es fuente de incertidumbre para exportadores e inversionistas. Por otra parte, la reducción de la informalidad es importante no solamente para la eficiencia de los mercados laborales, sino también como un instrumento para reducir la pobreza e incrementar la productividad. En este sentido, el INCO propone, para elevar la competitividad de la economía mexicana, en primer lugar, asegurar la continuidad de la política económica como de apertura comercial, la libre flotación del peso, la autonomía del Banco Central y de la política monetaria, una política fiscal responsable que esté encaminada principalmente a la reducción del déficit primario y a la reducción del crecimiento de la deuda pública, además de evitar controles de precios. Por otra parte, otras de nuestras propuestas son eliminar la tasa de ISR para trabajadores asalariados que ganan menos de 10.300 pesos al mes, reducir el uso de efectivo en la economía mexicana como principal medio de pago y esto también para incrementar la inclusión financiera, crear una clave de identidad única con datos biométricos para todos los ciudadanos, reformar el sistema de pensiones para evitar una potencial crisis en los próximos años e implementar un sistema de seguridad social universal que esté desvinculado del estatus laboral de las personas. Si quieren conocer más sobre nuestras propuestas, los invitamos a nuestra página www.inco.org.mx-elecciones-2018 www.inco.org.mx-elecciones-2018 www.inco.org.mx-elecciones-2018